aquí vamos a entrar los conejos esta es la presa Josefa Ortiz de Domínguez aquí en el fuerte Sinaloa México vamos a estar tirando en la orilla de la presa ahorita van a checar como está el movimiento espero que haya conejos liebres si va a haber, las van a ver ahí a través de la cámara térmica pero ojalá haya conejos tengo rato que no miro conejos sé que hay pero no muchos como antes entonces ojalá podamos captar uno vamos a abrir la puerta esta y ya llegamos aquí a la zona donde vamos a hacer la cacería de mi razón así que aquí es solo vamos a meter la moto y vamos a volver a cerrar la puerta y listo bueno miras aquí es lo que vamos a utilizar aquí viene el Dianita Storm Rider ahorita le vamos a poner la división nocturna aquí arriba y vamos a traer el cargadorcito de 7 tiros y este farito de la marca Nocri este lo conseguí en el Mercado Libre y los diábolos que voy a utilizar en esta ocasión son los Gamo Pro Hunter que me funcionan bien para el rifle entonces esto lo voy a estar utilizando vamos a buscar los conejitos y vamos a instalarle la mira de visión nocturna aquí lo traigo voy a limpiarle la lente nomás esta tiene aquí un orificio donde va el tornillo este este es un soporte que compré aparte y lo voy a conectar ahí a ver te da vueltas ya que se da vuelta completamente pues ahí está ya apretó y lo voy a seguir dando hasta que quede donde yo la necesito ahí está miren así se va a ver esto dejen prender la luz bien ahí está así se va a ver el aparato ahorita van a ver unas imágenes con la misma visión nocturna vamos a meter el cargador y aquí está es el de 7 conectamos tiene seguro y metemos el rojo ahí está ya está listo a unos bueno miras ya traemos listo todo traemos de aquí el refrito ya y vamos a empezar a caminar a la orilla de la presa antes voy a tirar el faro primero para lograr ver los conejos y luego ya voy a prender la mira para así pues acercarme un poquito más y tenerlo menos prendida la visión nocturna así que nos vamos a acercar primero aquí a la orilla lo que les aseguro que va a haber hierro lo vamos a ver algunas vacas también las voy a presentar para que vean cómo funciona la mira es decir cómo se mira pues lo que vamos a estar ahorita viendo así que espero les gusten las imágenes trabaja muy bien de noche y ahorita van a ver chequense mi raza aquí ya yo ya no miro nada oscuro pero esta cámara si puede enfocar todavía la vaca esa voy a prender el nivel 1 de la visión nocturna ahí está el 1 miren allá atrás también hay mucha mucha vaca lo que me gusta de esto es que cualquier animal rápidamente te da los ojos rápida rápidamente por acá había más miren ahí están 2 3 así que así voy a estar cazando los conejitos ahorita que los localice ahí hay una más adelante miren con un poquito de enfoque se mira mejor ahí está pero allá hay bastantes ese es el nivel 1 ese es el 2 ese es el 3 espérenme este ahí está este es el 4 el 5 y el 6 aquí la vaca pues parece que le estoy poniendo una luz pero no es así es la visión el trabajo de la visión nocturna miren pero así se mira vamos a quitarle los poderes ese es el 1 y el 0 y ahí está miren chingón vamos a buscar los conejos y 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 ah 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 batallosa la libre de mi raza miren ahi ahi esta no se dejaba la verdad que esta bien bien pero bien grande uff bueno miren esta libre si que se puso batallosa parece que traia el diablo la verdad que muchas veces la esperé como unas 3 o 4 veces Ya para tirarle corría Pero ahí le alcanzamos a cazar Con el Dianita Storm Rider Y gracias a la visión nocturna La visión nocturna me ayuda Para acercarme un poquito más Y no dejarles tanto el foco prendido a los animales Entonces no puedo cazar directamente Con la visión nocturna Porque tengo que ver a través del telescopio Y como no está conectada con el telescopio Pues nada que ver Es individual se puede decir Solo me enfoco para ver donde está el animal Que tan cerca Y ya prendo el faro Y ya estoy listo para hacer el tiro Así que vamos a ver la libra Porque está bien bien grande la verdad Que está chuleta Vamos a ver aquí Acá está la canija Como les digo nos venimos a la orilla de la presa Aquí hay bastantes bastantes liebres Bien pegadita en el cuello Ahí está miren Chuleta Vamos a tomar una foto del Dianita Para acomodarla Ya que si miras Ahí está el liebre Tienen pulgas Ahí está una miren Ahí está una pulga Acá les voy a enseñar otra miren Tiene como tres Ahí está otra miren Garrapata No sé que sean Acá está otra miren Adentro las orejas deben tener más Pedro no afecta En nada su carne Así que vamos a tomar la fotito Para mostrarse en las redes sociales Ahí está mi raza miren Ahí está la librita Se dejó querer Con el Dianita Store Rider Y la visión nocturna Ahí está miren Chuleta Esta ya la traigo prendida Y te la voy a apagar Pero ahí está miren Chingón Ahí está Aquí hay suficientes liebres Como les digo Pero con esta se hace No ocupo más La verdad que estas entamales Son una chulada Y los puros lomos de liebre Ni se diga frito Dijo Dios guarde una anemia Pero bueno Ahí está la liebre Chingón Con esta La completamos Quería poner A prueba la visión nocturna Como les había comentado También en este tipo de cacería De liebre Que casi no habían visto Pero pues ya que se vio la temporada Empezamos a aprovechar Este tipo de cacerías Así que Luego van a verlas también Durante el día Y más durante la noche Porque son más nocturnos Estas liebres Pero espero les haya gustado Esta jornada de cacería Así que Se dejó caerlo Superliebre Si miramos otra en el camino La vamos a tirar Pero si no es suficiente Ya no voy a buscar más De eso me refiero Ya voy directamente Hacia la moto Y ya me retiro Así que espero les haya gustado Esta jornada de cacería De liebre Porque esta liebre Está gigante Está muy muy grande Parece hembra Es difícil descifrar Si es hembra o macho Al momento de cacerlas Pero aquí no hay tanto Problema Porque como les digo Hay bastantes Es temprano todavía Quizás salen más noches O a medianoche Apenas son las 7 de la tarde Entonces pues Relativamente es muy temprano Para ellas Se la llevan paseando Todo Todo Ya vieron ahí En la pantalla Que hay demasiado Sacate Miren Todo es sacate aquí Como casi no yo vi Esta temporada Pues tienen como Unos 500 metros De la orilla Hasta donde llegaba el agua Antes Hasta la orilla del agua Entonces tienen mucho Donde moverse Donde correr Donde comer Que es lo más importante Y pues algunas bajan Al agua directamente Como les digo Les queda lejos Y aquí es donde las agarramos En la playa Que se hace De la presa Así que espero Que les haya gustado Esta jornada de caza Nos vemos en la próxima Esto es Calibre 12 Un Calibre para cada aventura Su compañía Ramos Cierro 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 Espeirk La Cierro Cierro